¿Qué es la economía circular y por qué es importante hablar de este tema? Hoy me encuentro en la Universidad Anahuac Norte, en donde se está realizando el foro Hablemos de Economía Circular. Están representantes de empresas como Heineken, Cemex, ECT, Nestlé, para hablar de la importancia de este tema que a todos nos atañe.